Y como el día de hoy, gracias a Dios que lo ha completado con 24 horas, quiere decir que todavía nos falta mucho por delante. Bien, vamos a tener entonces la participación de más artistas, más sorpresas para esta noche. Y están con nosotros acá Patricia Ajim Bats, un grupo de niños que nos traen también una presentación muy especial. Así es que, mientras que los niños suben acá al escenario, nuevamente es un agradecimiento muy especial de parte de la Administración Municipal Período 2012-2016, encabezado por el excelentísimo señor Alcalde Municipal, Don Mandoqueo Cancán Zacach. Y están acá con nosotros entonces, nuestros pequeños artistas de esta noche. Vamos a esperar para que se acomoden y nos dieran en el momento. Sí, sí.